Baila, muy suavecito, mueve, mueve el pasito ya Todos están bailando, todos están gozando así Baila, muy suavecito, mueve el pasito ya Todos están bailando, todos están gozando así Baila, muy suavecito, mueve el pasito, mueve el pasito El que está sonando Baila, muy suavecito, mueve el pasito ya Todos están bailando, todos están gozando así Baila, muy suavecito, mueve el pasito ya Todos están bailando, todos están gozando así Baila, muy suavecito ¡Aquí que todo se está olvidando! ¡Qué bonito! ¡Sí, qué bonito el ritmo! ¡Es lo que está sonando! ¡Suscríbete al canal!